Aquí llega una de las estrellas Disney más divertidas en su primer largometraje animado Goofy e hijo en vídeo Es verano y el hijo de Goofy Max tiene grandes planes Entonces, te llamaré después Vale Pero Goofy tiene otras ideas ¿Vamos a pescar? Pasaremos unos días de asueto tú y yo juntos Creo que voy a vomitar Es una relación típica de padre e hijo que terminará en desastre Un Bigfoot Pero Max ha descubierto que su padre tiene razón Si quieres disfrutar de una aventura muy peculiar Llévate a casa a Goofy, Max y todos sus geniales amigos Un poco de humo En la comedia que demuestra que es duro ser guay Cuando tu padre es Goofy, consigue tu vídeo del nuevo éxito de Disney Goofy e hijo Y lo he sacado de un vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!